La Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre la repatriación de 18 urnas con cenizas de mexicanos que fallecieron en Estados Unidos por COVID-19. De acuerdo con la Cancillería, los traslados se realizaron en vuelos de la Compañía Aeroméxico entre el 24 de julio y el 13 de agosto. Mediante un comunicado detalló que las urnas fueron llevadas a dos entidades, entre ellas Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Veracruz.